Noche de Brujas No te puedo olvidar Pasaste si tú ya no estás En mi mente quedan los recuerdos de un gran amor Quiero saber si tú me amas Yo necesito una señal Para poder vivir con la ilusión de volverte a besar Porque te quiero, no lo voy a negar Por más que trato de olvidarte Solo consigo recordarte más y más Porque te quiero, no lo voy a negar Por más que trato de olvidarte Solo consigo recordarte más y más No te puedo olvidar Pasaste si tú ya no estás En mi mente quedan los recuerdos de un gran amor Quiero saber si tú me amas Yo necesito una señal Para poder vivir con la ilusión de volverte a besar Porque te quiero, no lo voy a negar Por más que trato de olvidarte Por más que trato de olvidarte Solo consigo recordarte más y más Porque te quiero, no lo voy a negar Por más que trato de olvidarte Solo consigo recordarte más y más Por más que te quiero, no lo voy a negar Por más que trato de olvidarte Solo consigo recordarte Solo consigo recordarte más y más Porque te quiero, no lo voy a negar Por más que trato de olvidarte Solo consigo recordarte más y más Por más que trato de olvidarte más y más Porque te quiero, no lo voy a negar Por más que trato de olvidarte más y más Por más que trato de olvidarte más y más Por más que trato de olvidarte más y más Por más que trato de olvidarte más y más Por más que trato de olvidarte más y más Por más que trato de olvidarte más y más Por más que trato de olvidarte más y más Por más que trato de olvidarte más y más Gracias por ver el video